¿Qué tal estáis? Bueno, nos ha dado por fin un poquito de tregua este tiempo porque, joder, que semanicas llevamos de 40 y pico y muchos grados en un poderse vivir. Bueno, pues aprovechando que me acaba de llegar ya el casco Orbea R10 modelo MIPS, vamos a ver en qué es este sistema y cómo funciona. Bueno, sistema MIPS, sistema multifunción contra impactos. Como podéis ver, suelen llevar normalmente el símbolo aquí, en el lateral izquierdo, el símbolo de MIPS. Y os voy a explicar en qué consiste. Es una fina lámina de plástico, ¿vale? Que esto tiene una oscilación entre 10 y 15 milímetros en caso de impacto. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si tú caes con el casco y te golpeas, si no llevas el sistema MIPS, la misma cabeza, el mismo cerebro, hacen el giro hacia donde va el casco, porque es lo que te está llevando al cuello. Pues con el sistema MIPS, una vez que tú golpeas, el casco sí que se mueve, pero la protección, esa lámina de plástico que lleva dentro del casco, lo que hace es esa oscilación de 10-15 milímetros, lo que hace es que la cabeza y el cerebro vayan en un mismo sitio, ¿sabes? Que no vayan al giro de la cabeza con el casco y con el golpe, con lo cual se evita, es una mayor protección en caso de lesiones más graves que puedan afectar al interior del cerebro. Al final, es todo muy simple. Si te pones un casco, proteges tu cabeza. Y si usas un casco con MIPS, proteges algo más valioso, que es tu cerebro. Se está extendiendo entre los fabricantes de cascos de una forma imparable, sobre todo en los cascos de gama alta, ya venían todos con este sistema MIPS, y ahora están empezando ya los cascos de gama media alta, ya empiezan a llevarlo. ¿Cómo se inicia el MIPS? Pues se inicia en el año 96, y es un cirujano ajeno, ajeno al tema ciclista, pero que estaba cansado de tratar lesiones cerebrales por accidentes de bici, ¿sabes? Entonces dijo, hostia, voy a ver cómo está esto fabricado. Este cirujano sueco se llamaba Hans von Holst. Toma. Entonces estuvo unos años de investigación y demás, y al final acabó, pues eso, que una cosa era proteger el cráneo y otra proteger el cerebro. El casco es así. Cuando hay un impacto en el que el casco golpea en diagonal con la superficie o con un objeto, por las inercias la cabeza rota junto con el casco. Esto es lo que os decía con el sistema MIPS, que genera una fricción entre la zona de contacto del casco con la cabeza. La conclusión del MIPS, de un casco con sistema MIPS, es tratar de minimizar las fuerzas de impactos en el giro, así como otras fuerzas que se transmiten al cerebro tras un golpe. Esta capa interna del MIPS se ajusta a tu cabeza y se mueve con ella en caso de impacto. Ese es lo bueno, que donde va la cabeza va el MIPS, no donde va la cabeza va el casco. ¿Cómo afecta esto? ¿Necesito un MIPS o necesito un MIPS? Pues esto es como todo. Vale, al final, cabeza solo tenemos una y, oye, se están empezando ya a meter en los cascos de unos 90 euros y por ahí, entonces casi, yo personalmente casi más merece la pena ahorrar un poquito más y comprarte ya un casco por tu seguridad, porque al fin y al cabo solo tenemos una vida y una cabeza, ¿vale? Así que, bueno, espero que si estáis pensando en cambiar de casco, pues os haya servido esto de ayuda y si es así, pues hoy ya estaré encantado, ¿vale? Bueno, disfruta del verano, suscríbete, comparte, te hará el like y nos vemos en el siguiente vídeo, ¿vale? Bueno, cuidaros mucho, chao, chao. Un saludo. Gracias por ver el video.